Saludos queridos suscriptores bienvenidos a su canal noticias y contenido La Perla. Todo un país mantiene el dolor por el asesinato de la gloria mundial del patinaje Luz Meritristán. Su partida sigue causando asombro, rechazo y tristeza. La fiscalía confirmó que, el asesinato habría ocurrido entre la medianoche del pasado viernes 4 de agosto y el sábado 5 de agosto. El cuerpo de las patinadoras fue encontrado en su vivienda, en el condominio El Mameyal, en la vía Cristo Rey. Sus últimos momentos de vía transcurrieron en una de las habitaciones del predio, donde el cuerpo fue hallado. Murió por un solo disparo, pero la puerta del mismo cuarto tenía señales de tres impactos de bala, dice un informe de la fiscalía. Es así como toman más fuerza versiones de vecinos del conjunto El Mameyal sobre haber escuchado tres disparos, en la noche del viernes pasado. Fue en ese momento en que empezó la tragedia en el luto a sus cinco hijos, a su familia, a sus amigos, y a los niños y a los jóvenes que se formaban desde 1996 en la escuela que Luz Meritristán creó con su mismo nombre, Luz Meritristán Centro Deportivo. El deporte y todo Colombia siguen de luto. Hay quienes conocían a las patinadoras que indicaron que la llamaron el sábado y que no contestó. Algo estaba mal. Ella no contestaba. Queríamos localizarla y nada, dijo una persona de la escuela de patinaje Luz Meritristán Centro Deportivo. Asimismo, indicó que en esta última semana de vida de Luz Meritristán, las patinadoras se mostraba silenciosa. Solo con personas muy allegadas a ella, la campeona habría hablado de la crítica situación con su pareja, quien habría dado señales de que habría sido posesivo y celoso con ella. En desarrollo de la diligencia judicial, los investigadores hallaron en la vivienda una pistola semiautomática, un revólver y tres pistolas traumáticas. Ninguna de las armas contaba con los documentos que acreditaran su permiso de porte, por lo que todas fueron incautadas, indicaron en la fiscalía. Al hacer la reconstrucción sobre qué habría podido suceder, la aproximación más cercana que las autoridades danes que en la noche del 4 de agosto se habría registrado una discusión y luego retumbaron los disparos, uno de los cuales le arrebató la vida a la campeona. Después transcurrieron más de 20 horas para que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con la Policía Metropolitana de Cali, del modelo de vigilancia por cuadrantes, descubrieran el cuerpo. Fue a partir de una llamada telefónica a la fiscalía. El secretario de Seguridad de Cali, Kimi Drangat, dijo en sus primeras declaraciones que esa llamada fue a las 11 pm el sábado 5 de agosto y en la madrugada del domingo fue el levantamiento del cuerpo. Fue así que un grupo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la fiscalía, con uniformados de la policía acudió al condominio de la campeona mundial. Por ello surgió la versión de una orden de allanamiento al lugar. Según la fiscalía, el objetivo era saber qué había pasado en la casa de Luzmer y Tristán, tras los disparos. En el sitio estaba la pareja de las patinadora, Andrés Gustavo Richi García, quien quedó, en ese momento, en custodia de las autoridades hasta que el domingo 6 de agosto, su captura se legalizó en una audiencia hasta la medianoche de ese día ante un juez de control de garantías y también se legalizó la incautación de las armas. El lunes 7 de agosto se cumplió la audiencia de imputación de cargos, presunto feminicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, cargos que el capturado no aceptó. Luego, la fiscalía solicitó medida de aseguramiento en una cárcel, a lo que el juez accedió. Por ahora, la investigación sigue avanzando. La fiscalía busca probar que hubo feminicidio. En el momento del registro, el hombre portaba una de las armas que habría sido utilizada para impactar a la víctima, según los análisis técnicos de los expertos forenses en balística, dice un informe de la fiscalía. La directora de la sección alcalde de la fiscalía, Sandra Eugenia González, dijo, esta persona fue capturada en su residencia, en desarrollo de una diligencia de allanamiento, en la que se encontró el cuerpo sin vida de esta gloria del patinaje y también se encontraron elementos que permitieron inferir que era el presunto autor de estos hechos. La funcionaria añadió que, esta persona habría desplegado una serie de actos constitutivos, presuntamente, de violencia física y psicológica que sería el contexto que determinó la muerte violenta de esta gloria del deporte. Aseguró que en menos de 36 horas, el CTI de la fiscalía logró recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que resultó suficiente para endilgarle al capturado, pareja sentimental de la víctima, los cargos por los que se le investigan. La fiscalía también señaló que no aceptaría acuerdo con la defensa del capturado. El deporte colombiano está de luto por esta trágica pérdida, víctima de un irracional que acabó con su vida y para quien pido a la justicia, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina. Con el corazón roto y una profunda tristeza, recibo la noticia del asesinato de Luz Meritristán, verdadera leyenda del patinaje y un ejemplo de perseverancia y pasión deportiva, expresó la gobernadora Clara Luz Roldán. Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155. Deja tus comentarios, suscríbete para más noticias y haz parte de nuestra comunidad.